Se va listando Dulce Ariadna también Ahora Al principio no me iba mal Me gustaba suerte y me daba Al lado del rey no me venía Y si tenía que apostar, no apostaba Pero no fue el que me pidió Y sin palacio se creó Si sentía querido estaba poseído Tenía que imposible era Levantar bandera blanca y decir No me rijo, no me rijo Tú te creías que me iba a morir Y que tu amor era de etiqueta Mira como estoy Gozando la papeleta De la tierra tuyo Tú me tenías a mí Ahora mira como sufres Y ya ves yo soy feliz Tú te creías que me iba a morir Tú te creías Y que tu amor era de etiqueta Me equivocaste Mira como estoy Gozando la papeleta Papito me estás llamando Papito no insistas más Ya está bueno hasta cuando Tú te creías que me iba a morir Tú te creías Y que tu amor era de etiqueta Te equivocaste Mira como estoy ¿Cómo? Gozando la papeleta Y sin tu pompo Papito me estás llamando Papito no insistas más Ya está bueno hasta cuando Siento un pompo Papito me estás llamando Papito me llamo Si tú no me conoces No me gusta la papeleta Como que esa buena noche Bueno papi mira Pa' que tú me llamas Si tú, si tú Si tú, si tú Si tú no me conoces Pa' que tú me llamas Si tú no me conoces Pa' qué Pa' goz SSAL la papeleta Como gozano anoche Pa' que tú me llamas Si tú no me conoces Pa' goz Pa' que tú me llamas Si tú no me conoces Pa' qué Pa' goza la papeleta Como gozamo anoche Vamos a la papelera, como gozamos 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 anoche Ay, yo quiero ver a todas las mujeres solteras, a ver Todas las chicas solteras, levantando el pañuelo blanco, chicas Y dicen Voy a levantar la bandera blanca, no es para envirme, es para que te vayas, arranca Arranca, no más Voy a levantar la bandera blanca, no es para envirme, es para que te vayas, arranca Voy a levantar la bandera blanca, no es para envirme, es para que te vayas, arranca Voy a levantar bandera blanca, no es para rendirme, es para que te vayas a avanzar